¿Qué es el cuaderno para la administración? El desarrollo académico y sus profesores, estudiantes y comunidad, en particular las empresas que tenían interés en la Escuela de Administración de la Universidad del Valle. Y al igual que un cuaderno, lo que nosotros queríamos era que cada uno de nosotros, a manera de cuaderno, fuera haciendo sus anotaciones en su campo y luego de las anotaciones pudiera sintetizar eso en un artículo que lo íbamos a llevar en el medio que íbamos a desarrollar. Por eso lo llamamos cuadernos de administración. Lo que estamos viendo ahora de cuadernos de administración, justamente es el resultado de toda una generación de profesores. Que entonces constituyeron los profesores en diferentes áreas de la Escuela de Administración y con el desarrollo mismo de ellos, desde el punto de vista de formación y academia, se fueron dando los productos, los escritos que se fueron llevando a los cuadernos de administración. Además de Andrés Sevilla, que yo lo considero un mentor de cuadernos de administración, Hernando Arellano, entonces decano de estudios, la entidad de donde nosotros dependíamos entonces, junto con el rector de entonces, fueron grandes apoyos e impulsadores de la idea. Andrés Sevilla, yo diría que fue un profesor que llegó a Cali y que influyó de una manera significativa la formación humana del administrador. León Blanc fue un profesor educado en Michigan and Arbor, en el campo de la administración, conferencista en el campo de la organización y su entorno. Justamente, esta era su fortaleza principal. Yo diría que en sus antecedentes de formación en Michigan and Arbor, los traía bastante definidos. Y como profesor, se enfocó en este campo y sus aportes también y su motivación lo llevó a hacer los aportes que se ven en cuadernos de administración en este sentido. Esto fue un sueño deseado que se cumplió y se cumplió para sorpresa de todos los que iniciamos el sueño de una manera excelente. Yo diría que cuadernos de administración es uno de los productos del desarrollo académico-científico de la facultad. Y pensamos y lo dijimos, los profesores jóvenes que vamos a contratar serán una nueva generación que en los próximos 20 años tendrán que mostrarnos los desarrollos académicos de esta facultad. Y eso se cumplió en su gran totalidad, yo diría que casi en un ciento por ciento. Gracias por ver el video.